hola qué tal cómo están yo soy jim aviso y les doy la más cordial bienvenida a su programa de información tu opinión importa vamos a comenzar con la siguiente recomendación porque todavía estamos en medio de pandemia si bien es cierto ha bajado muchísimo el número de contagiados ha bajado muchísimo el número de fallecidos también ya no vemos como en un principio vecinos amigos contagiarse y fallecer ya no lo vemos gracias a la vacuna hay que reconocerlo hay que continuar hay que continuar con este proceso se ha visto muchísimo también de que las personas han abandonado las dosis de vacunación estamos hablando que estamos ya en la cuarta dosis así que por favor la recomendación el mensaje no es de jim aviso es de el ministerio de salud y por supuesto de las organizaciones a nivel mundial de la salud es de vacunarse las cuatro dosis hay que tenerlas hay que estar inmunizados aquí en nuestro país en el perú más de 20 millones de peruanos han sido ya inmunizados lo cual ha dado pues la tranquilidad que la estamos viendo no de no ver más contagiados hospitales colapsados como en el tiempo de pandemia no entonces esa es la recomendación recordemos también que esta pandemia nos dejó 230 mil compatriotas fallecidos para tomar en cuenta señores esta pandemia nos encontró con hospitales con hospitales en mal estado no teníamos no es ni estábamos preparados no tanto en infraestructura hospitalarias como en hablando de manos hablando de profesionales médicos capacitados infectólogos que han tenido que aprender en medio de todo esto que nos tocó vivir y es así como les repito 230 mil peruanos acaecidos bien ahora si dejamos el tema del cob y que cada día hablamos menos de esto en los programas periodísticos o en los noticieros o en los programas de información en cuanto a la viruela del mono ustedes saben que si bien es cierto no es mortal no hemos visto personas que hayan fallecido en nuestro país de todas maneras hay un incremento va avanzando causa ciertas molestias ya las recomendaciones también han sido dadas por el ministerio de salud no hay que hay que conservar en la distancia social sobre todo cuando vemos una persona con aparentes como les digo aparentes erupciones cutáneas como le llaman no es que eso es visible totalmente visible entonces hay que alejarnos de estas personas recordemos también de que la viruela del mono tiene mucho de parecido a una viruela normal entonces las mismas los mismos síntomas y el mismo tratamiento casi casi hay que tener cuidado hay que permanecer a mi parecer con la mascarilla por una situación de evitar contagios no solamente hablamos del COVID no solamente hablamos de la viruela del mono hablamos de evitar también tuberculosis y tantas enfermedades que se transmiten por vacilos no de contacto que usted tiene la decisión si quiere seguir usando la mascarilla porque por lo visto ya en muchos lugares ya no se está obligando como en los colegios universidades que la opción la tiene usted la opción la tiene usted mismo de cuidarse ahora sí nos vamos a las elecciones municipales regionales cada vez falta menos tiempo y estamos en cuenta regresiva y las campañas electorales se van intensificando no ya vemos a los candidatos a nivel de lima en los que votamos por los que votamos por la capital vemos que ya los candidatos están saliendo más están llegando a las poblaciones instituciones haciendo campaña como les dije ya se intensificó la campaña y vemos tres candidatos claramente que están disfrutando ya el sillón municipal lo digo así porque para nadie es una sorpresa no son mis favoritos ojo no tendría tampoco por qué decirlo estamos viendo a daniel urresky no estamos viendo a lópez aliaga el famoso porque y a jorge forzal de somos perú estos tres candidatos definitivamente entre uno de ellos tres estaría el próximo alcalde de lima así que señores la responsabilidad la pelota como siempre digo es en su cancha de informarse de saber quiénes son estos personajes que hay detrás de ellos y de saber elegir como les digo es una responsabilidad de cada uno de nosotros lima capital tiene problemas serios serios problemas como es el reordenamiento del transporte no que es un caos realmente no cada vez el parque automotor vehicular ha crecido muchísimo y esto es un problema pues básico a resolver del próximo alcalde también hay que destrabar la ejecución de la continuación de la ramiro pliale que nos favorece de sobremanera todos nosotros de esta zona es que no escuché hablar al candidato jorge forzal sobre eliminar este contrato dar la forma eliminar el contrato con este pesado odebrecht vamos a ver otro problema también clarísimo para lima metropolitana es la inseguridad ciudadana que ha crecido enormemente que acecha a todos los los limeños y además también visitantes no son cosas básicas que lima tiene que resolver bueno que tiene que resolver el próximo alcalde así que tómese la molestia de ver los debates este jueves ha habido uno espero que lo haya visto trate de ver todos los debates posibles habidos y por haber claro siempre y cuando sean de de garantía no la cámara de comercio como les dije hizo uno una exposición de candidatos de lima oficiado por canal n y ya saben su voto es decide su voto decide el futuro esto hablando a nivel de lima no ahora hay muchos ahí en huarochilí que votan pues por región por otras regiones ahora hablando y metiéndonos de lleno a lo que es luján chochocica ya como les digo escasos días ya se van perfilando algunos candidatos ya los chocitanos están comenzando a decidirse por quién votar las últimas semanas hemos visto que diferentes candidatos han venido haciendo sus caminatas sobre todo sábados domingos y la gente ya va como les digo perfilándose o apoyando hemos visto y hace mucho tiempo tengo que decirlo no veía una caminata tan multitudinaria tan grande como la que se realizó este domingo el candidato osvaldo vargas definitivamente es un candidato que en encuestas lo ponen en los primeros lugares y sin duda sin duda esta caminata fue bastante bastante multitudinaria como les digo ahí estamos viendo imágenes ahora sin mezquindades porque muchos otros candidatos opositores dicen no se trajo gente de lima se trajo gente de vital que se trajo buses de otros distritos no no uno es periodista uno ve la realidad y la verdad es que tiene el apoyo de muchos chocitanos y esa es la verdad hay que decirlo como les dije sin mezquindades las mezquindades aparte goza del apoyo el señor osvaldo vargas vamos a ver porque como dicen en la puerta del horno se puede quemar el pan vamos a ver cómo continúa el ingeniero que va bien va avanzando goza del apoyo como les digo por otro lado el nerviosismo se va apoderando de otros candidatos no al ver que no suben que no repuntan que a pesar de todos los esfuerzos no logran avanzar como el representante de la gestión actual este señor angelito villa no sube a pesar de del enorme o del gran apoyo logístico que tiene no porque es una campaña realmente millonaria hay que decirlo también es una campaña millonaria a pesar de que se obligan a los trabajadores municipales a salir a apoyar en las caminatas porque eso también hay que decirlo al fin aviso no está inventando las cosas aquí todo llega y con respaldo no hay que hay que hay que decirlo a pesar de todo esto de la campaña millonaria de que obliguen a los trabajadores municipales de la publicidad la propaganda que hay detrás de todo esto a pesar de que las últimas semanas también se ha detectado de que trabajadores municipales venían retirando carteles de los otros candidatos ya sabemos la municipalidad que tiene su candidato el señor angel villa y hemos visto trabajadores municipales retirar los letreros de los otros candidatos campaña sucia con nos suele suceder siempre como les digo el nerviosismo se va apoderando y el alcalde víctor castillo también lo vemos nerviosito por ahí ya tanto que tiró de cucarachas a los comunicadores a los hombres y mujeres de prensa del distrito que horror señor víctor castillo que que bajó cucarachas a los que criticamos su horrenda gestión su horrorosa gestión su de prol deplorable gestión dios mío tildar los de cucarachas que controles dios mío si los comunicadores y hombres y mujeres de prensa somos cucarachas por decirle sus verdades que será entonces usted que hace las cosas mal no qué será de su gestión que podemos decir nosotros no es una gestión con tantas observaciones por contraloría de hecho que eso es una investigación que tiene que seguir así termina su gestión y eso es lo que lo pone nervioso el no poder hacer el continuismo con su candidato ángel villas y no poder tapar una futura fiscalización que vendría si entra otro candidato entonces se apoderan los nervios no se apoderan los nervios lo vemos que ya prácticamente se va contra la prensa al mismo estilo pedro castillo es como el presidente lo hace entonces ya todo el mundo ahora ningunea y maltrata la prensa no hay que resaltar que la prensa gracias a la prensa señores se destapan muchas cosas y claro a los mafiosos a los corruptos que están la prensa no detestan así es así son las cosas vamos a ver el vídeo donde este alcalde todavía ya le queda poco tiempo víctor castillo tilda de cucarachas dios mío aludida me duele aquí en el alma en el corazón vamos a ver aquellos que mal informan y que disculpen si de repente la expresión es fuerte pero se lo merecen cucarachas inmundas con micrófono cucarachas inmundas con micrófono cucarachas inmundas con micrófono cucarachas inmundas con micrófono cucarachas inmundas con parlante miserables con parlante miserables con parlante que vengan al pueblo y que le digan si esto no son obras miren su obra del alcalde miren una semana de recién haberlo asfaltado esta pista mire que han descubierto qué clase de obra está haciendo la municipal de chacica y 10 días ya está rota la pista imagínense imagínense las demás obras que están haciendo tanto reclamo desde que ahora estamos reclamando a nadie nos hace caso ni siquiera sale el alcalde está acostumbrado a darnos la espalda toda la vida solamente para su voto se ha querido presentarse delante de nosotros estoy cansada ya de toda esta delincuencia que hay queremos la autoridad queremos que nos den una solución no voy a permitir más la unión hacia el pueblo y no vamos a permitir nunca más así como les dije nerviosismo no se apodera ya de víctor castillo qué pasará no sabemos a pesar de su apoyo millonario su logística que está haciendo no logra subir no tiene el carisma ángel villa falta preparación enormemente enormemente hay que ser hay que ser sinceros este señor tampoco ha asistido al debate que organizaron por ahí unas personas también bueno entiendo que no haya asistido al debate en esta situación porque es un debate que ni siquiera ha sido publicitado no sabemos quién lo organiza entonces no goza de la garantía que los candidatos también requieren y la población por lo menos yo ni enterada no sé ni quién ni si fue transmitido se supone que si hacemos un debate es para que sea difundido a la mayor cantidad posible entonces si lo hace por ahí alguien que ni es conocido ni conocemos no sé no sé no sé realmente quién lo habrá organizado porque ni suena ni truena entonces me imagino que por eso el señor ángel villa no habrá podido ir pero tampoco lo hemos escuchado en entrevistas tampoco lo hemos escuchado bueno si tampoco quiere ir a ninguna entrevista él mismo puede ponerse su cámara al frente y dar a conocer sus propuestas lo cual tampoco lo hemos visto no sabemos el desenvolvimiento que tiene este señor yo lo único que recuerdo este señor es su actitud matonesca que tenía con los ambulantes de luridán chochozica una actitud una personalidad nada nada empática nada simpático entonces me imagino que por eso ángel villa ángel villa perdón víctor castillo está nervioso no como les dije esto de que aparte esta gestión víctor castillo que ha sido nefasta ha sido terrible un retroceso para chochica obras ahora último hechas apuradito no para no sé si para para que digan que ha hecho algo para facturar también que es muy conocido esto obras mal hechas no que no tienen ni un mes y se están desmoronando por ahí pistas que se abre con materiales baratos sin ningún profesional a cargo una desgracia realmente una desgracia de gestión y ahora que se les pedía plata a los vecinos también para los materiales no eres no los digo yo es más este señor que era primer regidor santiago casas todavía regidor quiso ser el candidato también por un partido que no pasó este señor santiago casas que lo digo también tuvo declaraciones sobre esta gestión actual a pesar de que él pertenecía a esta gestión sin embargo el mismo de su misma boca dijo de que hacían un mal trabajo que cobraban dinero y así quería ser alcalde pero mejor vamos a ver las declaraciones porque después van a decir que lo estoy inventando vamos a ver qué dijo santiago casas que mucha gente cuestionará el trabajo de repente de santiago casas como regidor dirán y que ha hecho el señor santiago como regidor pero ahorita no sé no se trata el tema de esto el tema en realidad ahorita es el apoyo que se le está dando al candidato omar beltrán y cómo es que usted decidió me imagino que se sentó a evaluar propuestas de los distintos candidatos aparte uno se esperaba de que santiago casas apoye pues al candidato de de la actual de la actual gestión que es ángel villa como es que no decidió apoyarlos a ellos escucho un tanto de de no de malestar ahí no de no haber hecho las cosas como debieron mira el día de hoy yo creo que cada regidor de la municipalidad puede pues cuando uno entra a ocupar un cargo público uno entra pues a fiscalizar a crear ordenanzas no y a gestionar proyectos personalmente pues yo he visto en gerentes y puedo decir bueno en la mayoría de los gerentes que no hay una sintonía no entre la necesidad de la población con lo que ocurre en las sesiones de consejo en los pedidos de las sesiones de consejo y más aún cuando se administra y no 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 podemos negarle al pueblo tampoco llena de que hay una inseguridad en chocica de que las pistas que se por ejemplo se están construyendo se están haciendo mal se están haciendo mal que se prácticamente no duran pues ni siquiera un mes y no se están construyendo las veredas no algunas personas por ejemplo con estos famosos convenios que se hace la sugerencia de quien habla que me ha nombrado esta persona algunos en algunos pueblos les ha pedido dinero en otros pueblos les ha pedido tubos en otro le ha pedido este este tema de agregados de lo que es asfaltado y yo creo que desde la municipalidad nosotros no manejamos esta forma de trabajar porque algunos sí algunos no no puede haber aquí discriminación con con las personas y más aún cuando salimos de de una pandemia de una necesidad y yo no estoy a favor pues que por ejemplo lo has visto que las ollas comunes estén en diferentes este eventos de inauguración no de las obras de la municipalidad yo no estoy de acuerdo y yo tengo que decirlo porque creo que nosotros vivimos en un estado democrático que todos nos rajamos las vestiduras y yo no puedo pues ocultar no o defender lo indefendible yo por eso quiero una propuesta y siempre ha sido de la línea de no un gobierno de la continuidad y por eso es que yo desde que vengo trabajando en el tema de la pandemia atendiendo ollas comunes o llevando cocinas industriales apoyando a mis vecinos y yo recogiendo las necesidades yo he visto que no ha dado esta administración la talla porque yo no he visto a un gerente comprar un saco de arroz o un kilo de fideos entonces yo por eso es que no no puedo apoyar a personas que realmente no se han identificado con la población sino todo lo contrario ahí estuvimos viendo no lo dice el regidor aún santiago casas que por cierto en buen momento se abrió no deslindó de esta gestión porque sabemos que esta gestión va a terminar muy mal con una investigación y probablemente tengan que pagar por lo que por lo mal que han hecho no por todas estas observaciones de contraloría observaciones no ahí estuvimos viendo es más santiago casas que supuestamente debió apoyar a la gestión de ángel villa a la campaña de ángel villa no no para nada dice no me gusta cómo están haciendo las cosas los cobros indebidos que obligan a los trabajadores a salir a caminar eso no me gusta y por tanto se abrió se fue a apoyar ahora otro candidato de somos perú es al ingeniero omar del trán con él está ahí está apoyando tiene las cosas claras y como digo en buen momento para limpiar su nombre para que no lo metan no lo mezclen con esta nefasta gestión en buen momento en buen momento realmente felicito al señor santiago casas por hacer ello y no seguir ahí tapando no las cositas que hay abajo de la alfombra en buen momento entonces tenemos a este señor apoyando la campaña del ingeniero omar del trán imagínense si lo dice alguien que ha pertenecido a ellos que ha pertenecido a esa gestión lo dice imagínense pues no se pasen no se pasen no vamos a poner pues no vamos a cometer nuevamente el error de escoger a un hombre que no ha hecho nada obviamente quién es ángel villa qué cosa es ángel villa de dónde es ángel villa no no nos pasemos los chosicanos realmente nos conocemos sabemos quién es quién y este señor no lo conocemos es más tuvo la oportunidad de hacer una buena campaña gestión pero no faltando ya necesito ya para para él para las elecciones recién se pone a caminar por las calles de hecho sí que no lo conoce nadie no recién lo están conociendo entonces ya pues chosicanos no cometamos el error de nuevamente poner al sillón municipal a un foráneo a un foráneo de lo único que quiere es evitar la fiscalización así claramente que las obras deben continuar es de su logo me mato de risa pues señores cual obras obras mal hechas obras que nunca se hicieron un sofita abandonada un retroceso tremendo ya seamos claros es un candidato y yo no sé cómo las encuestas o no sé si las encuestas que hemos visto están intencionadas no hacia este señor yo no entiendo y de verdad me molesta muchísimo que chosicanos tengan que apoyar este señor no lo creo no lo creo y de verdad no me parece bueno vamos a pasar entonces a la verdad es que la verdad es que hay mucha gente por las calles dice todo que no hay candidatos voy a viciar mi voto no si hay buenos candidatos señores hay buenos candidatos yo le voy a decir el señor osvaldo lo voy a decir como periodista como chosicana de corazón que soy tenemos a osvaldo vargas tenemos al señor miguel ceballos tenemos al señor omar beltrán y por coincidencia los tres ingenieros pero realmente estos tres señores tienen una experiencia laboral tienen una experiencia profesional que es lo que se necesita para ser un alcalde así que no digan que no hay buenos candidatos estos tres señores realmente son dignos a aspirar un sillón municipal ahora mucho me preguntan y el señor carlos jesús paul carchucos un buen profesional no una buena persona lo conozco personalmente como les digo profesional es lamentable que en esta gestión haya optado por rodearse de gente de una gestión de tantos años como fue la de lucho bueno ni que ni que tuviéramos pues que aplaudir esta gestión una gestión también que nos dejó tantas irregularidades que no han sido fiscalizadas sin embargo lo vemos ahí con chudamente y lo digo con chudamente porque esta gente cree que chocica es su chacra o que chocica es de ellos con su mente marchando con gente de lucho bueno no pues ya han estado veintitantos años ya cánsense ya ya basta ahora si hubiera sido distinto que haya sido una buena gestión a bueno que regrese esa gente pero no no los queremos ver más no los queremos ver más sin embargo ahí con ellos gran error gran error señor carlos jesús de andar con gente que ya debe irse a su casa tiene todavía como regidora una señora que ha sido del vaso de leche todo el tiempo en la época de lucho bueno no pues no se pase hay gente hay gente que realmente chocicanos profesionales sobre todo jóvenes además que podrían haberlo acompañado no eso estuvo muy mal así que eso le baja completamente los puntos no queremos más lucho bueno en chocica hablan de otro quiste matamoros bueno no he tenido la oportunidad de conocerlo en chocica los que conocemos los que nos hablamos no es conocido en chocica hablan de que es de la zona baja pero he tenido oportunidad de estar en la zona baja carapongo cajamarquilla huachipa nebería tampoco lo conocen y los que los pocos que lo conocen no lo están apoyando hoy en todos los candidatos realmente de chocica chaclacayo han sido invitados a este programa lo que he visto es que ha habido muy pocas entrevistas pocos debates están optando por modo pedro castillo de no hablar para no malograrla seguro porque yo me imagino si soy candidato lo que más quiero es llegar al pueblo entonces bienvenidas las entrevistas bienvenido todo lo que tenga que ver para llegar a la gente para que escuchen mis propuestas sin embargo lo que observo en esta campaña es poco de eso poquísimo más bien están evitando prensa están evitando debates están evitando entrevistas lo que habla que no tienen mucho en la cabeza no tienen mucho que proponer entonces ojo con eso también señores hay que estudiar estas propuestas hay que observar comportamientos como siempre les dije ya quedan escasos días para el 2 de octubre y la responsabilidad de poner a una persona a la altura de lo que lo que necesita nuestro distrito de urigan chocica es nuestra tome conciencia no vote por votar no haga un voto sentimental no haga un voto interesado porque le ofrecieron un trabajo para su hijo porque le ofrecieron un trabajo para usted porque le ofrecieron hacer la pista de su casa no nada de eso señores eso es mentira eso son palabrerías eso son policeros realmente eso no va a pasar hay que estudiar las propuestas hechas por el equipo técnico por ese candidato y evaluar la si realmente se pueden hacer o si nos están engañando porque por ahí veo candidatos candidatas realmente que ni siquiera articulan bien ni siquiera hablan bien no se han tomado la la molestia la preocupación responsabilidad de aprender a hablar y aprender a llegar al público de aprender a a tener empatía son todos apático solamente repiten de paporreta lo que les enseña su equipo técnico no no tienen tampoco esa simpatía no 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 hay realmente es por eso que evitan las entrevistas es por eso que evitan hablar porque en vez de subir bajan bajan sus votos porque la gente nos damos cuenta mediante entrevistas mediante cuando hablan cuando van a debates nos damos cuenta la clase de persona que es lo que tienen la cabeza lo que tienen el corazón también entonces están optando por no ir a entrevistas no es muy lamentable realmente ojalá se realice un debate que se viene cocinando se viene organizando ojalá se pueda hacer esto en la universidad la cantuta que reuniría todas las garantías del caso ahora candidato que no vaya a este debate no pues ya no se pasen ya como en la campaña anterior este señor víctor castillo no fue al al debate sin embargo ganó y miren lo que tenemos no se pasen puestos y canos ya para errores una sola vez y seguimos cometiendo errores no pues ya hablamos también de una grosera y obscena no queda de ella bien vamos a dejar el tema de las elecciones como les vuelvo a repetir tómenlo con responsabilidad estudie bien las propuestas que no lo estén engañando vamos a pasar a otro tema porque me llamó enormemente la atención este documento que sale en pantalla donde aparentemente el emblemático y tradicional un colegio pablo patrón se fusionaría con el josefa tardío estoy conversando con algunas personas conocidas en el tema y me dicen que esto ya se había hecho hace años esta fusión esta unión pero no se había llevado a ejecutar parece ser que ya se va a llevar a cabo no que pena realmente no sé si sea para mejor esta fusión ojalá sea es el caso que sea para mejorar la educación en chocica no entiendo realmente el porqué porque tanto el pablo patrón colegio como el josefa carrillo gozan de buena infraestructura entonces no entiendo realmente cuál sería o porqué sería la la fusión lo que me preocupa mucho es este lema no el pablo es chocica chocica es el pablo donde quedaría en la historia en la memoria de los chocitanos no lo sabemos ojalá y el nombre por lo menos se conserve vamos a ver qué pasa vamos a estar muy atentos en bien de la educación chocicana ahora otro otro comentario quiero saludar mandar un enorme saludo a todos nuestros hermanos chocicanos de nicolás de piérola que están de aniversario 76 años y en girio y este sábado 10 van a estar en el estadio celebrando por ahí he visto algunas personas que no están muy de acuerdo porque dice que trae una enorme bulla que trae delincuencia que he visto un montón en redes de quejas es más se está promocionando los grupos no musicales como la revelación 540 taritas antibañes pasión g y por ahí la gente también dice que mal porque traen artistas de otro sitio habiendo grupos locales artistas locales habiendo en el mismo nicolás de piérola grupos musicales porque no se les ha dado la oportunidad bueno yo creo que nicolás de piérola tiene una directiva y de hecho que son ellos los parte de la organización no así que esto depende mucho también de la directiva o a cargo de quién está la organización se va a cobrar entrada no se va a cobrar no han dicho absolutamente nada lo único que yo quiero aprovechar es en saludarlos a todos esas a todas esas personas amigos en particular que tengo en este hermoso lugar que es más me apoyaron mucho en tiempo de campaña nicolás de piérola un beso para todos ellos gente realmente trabajadora gente realmente que valen muchísimo la pena feliz aniversario entonces el día 15 también 15 de septiembre está de aniversario ricardo palma y viene en el marco de programación de su aniversario el día de ayer jueves 8 han tenido también un festival de danzas en el complejo deportivo el día miércoles 14 tenemos digo tenemos porque voy a ser parte de la elección de la señorita ricardo palma mi ricardo palma entonces el miércoles 14 el martes 14 el martes 13 perdón perdón les hago la invitación a todos ustedes el martes 13 si no puede ir o le da flojerita porque realmente a esa hora hace su frío no y da como cosa salir tiene de repente su familiar su candidato que va a participar de estas 12 señoritas que se están disputando la corona de ricardo palma pues va a ser transmitido por central tv va a ser transmitido por la municipalidad ricardo palma y seguramente por los medios locales también estén muy atentos para que pueda apoyarnos para que pueda ver también esta ceremonia se distraiga un rato en casa y la pase bien y si puede ir bienvenido sea ahí vamos a estar en la elección este 13 de septiembre ahora en jueves miércoles 14 en la ceremonia y la fiesta en la noche a las 6 de la tarde estamos viendo no con orquestas invitadas como papilón la sociedad de tingo maría marisol cabero la revelación 540 dúo ayacucho así que ya sabe si usted quiere pasar un rato divirtiéndose con la música que le gusta pues ya lo saben pueden estar en el aniversario de ricardo palma que cumple 78 años de creación y ahí vamos a estar esto en el lugar polideportivo daniel hipólito el mío va a ser en el mío en la misma plaza a partir de las 6 de la tarde ahí vamos a estar voy a estar como les digo claro voy a estar como animadora conductora del miss ricardo palma muchísimas gracias a la organización al alcalde romy sonco por hacerme parte una vez más del aniversario ricardo palma y a laura jaure y en organización muchísimas gracias realmente para mí es un honor ser parte de este tipo de eventos los disfruto mucho realmente bueno amigos hemos llegado al final del programa como les digo les repito estamos cerca de elecciones hay que ponerse la mano al corazón al pecho y tenerlo con responsabilidad después nos estamos quejando por las malas elecciones que hacemos pero realmente la responsabilidad está en nuestras manos la decisión está en nuestro voto así que tómenlo con esta responsabilidad no se lo tome como un juego fíjese también en su lugar de votación porque en muchas personas ha cambiado han cambiado las mesas de sufragio han cambiado los colegios de votación así que no se todo no se vaya a dar con la sorpresa que a última hora llega al colegio donde tenía que votar al colegio acostumbrado donde le tocaba y lo han cambiado así que tómelo desde ahí con responsabilidad elija un buen candidato por dios los distritos del perú se lo merece conmigo será hasta la próxima semana dios mediante cuídese mucho chao que no se vaya a dar con la sorpresa y que no se vaya a dar con la sorpresa y que no se vaya a dar con la sorpresa Gracias por ver el video.